Remix A ninguna quiero tocar La familia Fueron meses buscándote Pero no te encontré en ninguna Me imagino bellaqueándote Pero no me quedes ni en pintura Quieres ser mánico mío y yo tu loco Dándote like en Instagram a veces toco Ese culito cuando vas con el sillín apretado Yo sé que te has enterado Te pido porfa no te vayas Quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote No te consigo A ninguna quiero tocar por estar contigo Te pido porfa no te vayas Quédate conmigo Pedí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote No te consigo A ninguna quiero tocar por estar contigo A ninguna quiero tocar por estar contigo Ahora no te tengo en la noche Ahora no te tengo en la noche Baby Estoy bebiendo mucho por pensarte Esto no me ayuda para poder recuperarte Mamacita como tú te mueves Mamacita como tú te mueves Me he robado a muchas que no me entretienen Aunque en la noche que no me entretien Aunque en la noche que no te mueves Aunque en la noche que no te mueves No te tengo en la noche que no me entretien No te tengo en la noche que no me entretien Ya te había bendecido Lo he intentado tanto y yo no le he convencido Dice que la vida es una y yo he hecho hasta trío Cuida lo que tienes, mi viejo me lo digo Si quieres un ejemplo, aquí sigo jodido Me escribiste, después lo borraste Eres inestable y a veces me texteas Que la busqué por la noche Solo me río después que me picheas Desperto de madrugada y te veo preocupada Buscando la contraseña de misión desesperada Según tú, tienes la corazonada Que me veo con otra pero no hay prueba de nada El whatsapp me lo hackeaste Las compras las chequeaste Pusiste a tu amiga que me hablara pa' probarme Yo pendiente para que nada te falte Y tú pendiente que el culo voy a robarme El whatsapp me lo hackeaste Las compras las chequeaste Pusiste a tu amiga que me hablara pa' probarme Yo pendiente para que nada te falte Pero me pillaste Y eso es lo que hace Te pido porfa no te vayas Quédate contigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscando que no te consigo A ninguna quiero tocar por estar contigo Te pido porfa no te vayas bebé Que me muero de ese Llega a ti que yo quiero virar al revés Sé bien que la cagué y las noches son un fantasma Ahora me visita el calma No quiero que pienses que me la paso aún con estar loca Yo esa vida la dejé pensando en ti me pasé de copa Si ya me suena el rincón y no doy contigo Vino tinto y llega a tu recinto Aún recuerdo cuando echábamos el quinto Un tardeo barato tan distinto Te pido porfa no te vayas Quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscando que no te consigo A ninguna quiero tocar por estar contigo Fueron meses buscándote Pero no te encontré ninguna Me imagino bellaqueándote Pero no me quedas ni en pintura Quieres ser mánico mío tú loco Dándote like en Instagram a veces toco Ese culito cuando vas con ese jean apretado Yo sé que te has enterado Te pido porfa no te vayas Quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscando que no te consigo A ninguna quiero tocar por estar contigo Te pido porfa no te vayas Te pido porfa no te vayas Te pido porfa no te vayas Quédate conmigo Pedí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscando que no te vayas Me tienes como un loco buscando que no te vayas Hey Baby yo me lo comía Tú me dejabas pasarme de la raya Ahora no te tengo en la noche Vuelve por favor no te vayas Tú me olvido de todas las poses Tu lengua con esa pantalla Dame otra noche travesura Cómo me lo hace tan dura Ella con el mío se cura Extraño verte desnuda Tiene y seca Me hace falta como el argentino el macho Esta cuarentena no me late Baby Estoy bebiendo mucho por pensarte Y esto no me ayuda pa' poder recuperarte Mamacita como tú te mueves Me he robado a muchas que no me entretenen Aunque lo sé bien y que no sé Me duele Verte con él en fotos es lo más brillaré Me escribiste, después lo borraste Eres inestable y a veces me texteas Que la busque, dice por la noche Solo me río después que me picheas Te pido porfa no te vayas Quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote No te consigo A ninguna quiero tocar Por estar contigo Baby girl Dime dónde te has metido Si nadie te ha corrido Tú no sabes cuántas veces a Dios yo le he pedido Descansé del frío Se acercó y me dijo La sabana la soltaste y ya te había bendecido Lo he intentado tanto y yo no le he convencido Dice que la vida es una y yo he hecho hasta trío Cuida lo que tiene, mi viejo me lo digo Si quieres un ejemplo, aquí sigo jodido Me escribiste, después lo borraste Eres inestable y a veces me texteas Que la busque, por la noche Solo me río después que me picheas Te desperto de madrugada y te veo preocupada Buscando la contraseña de misión desesperada Según tú tienes la corazonada Que me veo con otra pero no hay prueba de nada El whatsapp me lo hackeaste Las compras las chequeaste Pusiste a tu amiga que me hablara pa' probarme Yo pendiente para que nada te falte Y tú pendiente a que el culo voy a robarme El whatsapp me lo hackeaste Las compras las chequeaste Pusiste a tu amiga que me hablara pa' probarme Yo pendiente para que nada te falte Pero me pillaste Y eso es lo que arde Te pido porfa no te vayas Quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscando que no te consigo A ninguna quiero tocar por estar contigo Te pido porfa no te vayas bebé Que me muero de ese llegati Que yo quiero ir a la revés Sé bien que la calle y la noche son un fantasma Ahora me visita el calma No quiero que pienses que Me la paso aun con esta loca Yo esa vida la dejé Pensando en ti me pasé de copa Ya me suena el rincón y no doy contigo Pino tinto y llega a tu recinto Aún recuerdo cuando echábamos el quinto Tú tan lejos para todo tan distinto Te pido porfa no te vayas Quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote No te consigo A ninguna quiero tocar por estar contigo A ninguna quiero tocar La familia Fueron meses buscándote Pero no te encontré en ninguna Me imagino bellaqueándote Pero no me quedes ni en pintura Tú eres el maní conmigo tú loco Dándote like en un tarán a veces Tú eres el maní conmigo tú loco Tú eres el maní conmigo tú loco Tú eres el maní conmigo tú loco Y te has enterado Y te has enterado This is the remix Te pido porfa no te vayas Quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote Me tienes como un loco buscándote No te consigo A ninguna quiero tocar por estar contigo Me acuerdo cuando te quitaba la toalla Y tu cuerpo con sabor a playa Baby yo me lo comía Tú me dejabas pasarme de la raya Ahora no te tengo en la noche Vuelve por favor no te vayas No me olvido de todas las poses Tengo un hueco en esa pantalla Dame otra noche travesura Cómo me lo hace tan dura Ella con el mío se cura Extraño verte desnuda Tiene y seca Me hace falta como el argentino el macho Esta cuarentena no me late Baby Estoy bebiendo mucho por pensarte Y esto no me ayuda pa' poder recuperarte Tomasita como tú te mueves Me he robado a muchas que no me entretienen Aunque lo sé bien y que no uses me duele Verte con él en fotos es lo más me llare Me escribiste, después lo borraste Eres inestable y a veces me textea Que la bu... ¡Suscríbete! 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 Conmigo Perdí la cuenta de los días Que no te he comido Me tienes como un loco buscándote No te consigo A ninguna quiero tocar Por estar contigo Baby girl Dime dónde te has metido Si nadie te ha corrido Tú no sabes cuántas veces a Dios yo le he pedido Me cansé del frío Se acercó y me dijo La sabana la soltaste y ya te había bendecido Lo he intentado tanto y yo no le he convencido Dice que la vida es una y yo he hecho hasta trío Pida lo que tiene, mi viejo me lo digo Si quieres un ejemplo, aquí sigo jodido Me escribiste, después lo borraste Eres inestable y a veces me texteas Que la busqué por la noche Solo me río después que me pichea Desperto de madrugada y te veo preocupada Buscando la contraseña de misión desesperada Según tú, tienes la corazonada Que me veo con otro pero no hay prueba de nada El whatsapp me lo hackeaste, las compras las chequeaste Pusiste a tu amiga que me hablara pa' probarme Yo pendiente para que nada te falte Y tú pendiente que el culo voy a robarme El whatsapp me lo hackeaste, las compras las chequeaste Pusiste a tu amiga que me hablara pa' probarme Yo pendiente para que nada te falte Pero me pillaste, yo soy lo que arde Te pido porfa no te vayas, quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco Buscando que no te consigo A ninguna quiero tocar Por estar contigo Te pido porfa no te vayas, bebé Que me muero de ese llegar a ti Que yo quiero ir a la revés Sé bien que la calle y la noche son un fantasma Ahora me visita el ca...